Hola amigos de la Federación Chilena de Golf, soy Paz Echeverría, jugadora del LPGA y hoy nos encontramos en el club de polo porque quiero darles un tip muy importante para todos quienes lamentablemente no apuntan el fairway muchas veces y se encuentran debajo de los árboles, entonces hoy lo que vamos a hacer es cómo pegar un tiro bajo cuando nos encontramos debajo de los árboles y necesitamos sacarla por lo que llamamos una ventanita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el palo más corto, vamos a poner la pelota en el stance más hacia nuestro pie derecho y vamos a pararnos más cerca de la pelota y lo que vamos a hacer es un swing cortito y tratando siempre de mantener que las manos vengan antes de la cara del palo cosa de que la cara venga para no darle loft al palo y permitir que la pelota que la pelota se levante sino que vamos a tratar de pasar con lo más rasante posible para que la pelota salga baja. Y así la pelota sale bajita de esas ramas que están allá y la puedo pasar por la ventanita que yo quería salir. Algo que se me olvidó comentarles es que les puede servir mucho. Cuando tienen una ventana muy chica por la cual la tienen que sacar, muchas veces es más fácil si es que ustedes apuntan a alguna hoja o algo, toman algo como referencia que esté justo antes de la pelota porque les va a resultar más fácil apuntar a ese punto que a la ventana que pueden tener a 40 yardas. Así que ojalá que les sirva y nos encontraremos en una próxima oportunidad.